En el marco de la Agenda Digital encarada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, se desarrolló la segunda mesa técnica de ciberseguridad, de la que participaron más de 30 representantes de empresas y proveedores de servicios. El objetivo de este tipo de espacios es dar a conocer los desafíos que conllevan el desarrollo de las tecnologías, incentivando las inversiones a un mercado en pleno crecimiento, según explicó Gabriela Ratti, representante del MITIC. Creemos que también este tipo de espacios va a ser una muestra para que empresas que hoy en día a lo mejor no se dedican a ello, pero que tienen la intención de hacerlo, vean que esto es un nicho de mercado interesante. Ya años atrás mucha gente nos preguntaba, bueno, pero en ciberseguridad no hay ningún mercado, o sea, si yo me dedico a eso, ¿qué voy a hacer con ello? Y esta es una muestra clara de que sí, que el gobierno está apostando a la ciberseguridad, no solo en palabras, sino incluso en inversión. Ratti explicó además la importancia de la ciberseguridad para la proyección digital, cuyo fin es facilitar los procesos mediante la tecnología, pero de manera segura. La importancia de la ciberseguridad hoy en día radica en que uno de los componentes de la agenda digital es justamente la digitalización, por ejemplo, de trámites, o sea, es decir, crear una mayor dependencia de las TICs. Es por eso que ciberseguridad fue incorporada como un habilitador, algo necesario para que puedan funcionar los demás componentes. Cuando hablábamos que estas son las profesiones del futuro, bueno, años atrás a lo mejor hablábamos de sueños, pero hoy en día eso ya es una realidad. Hoy en día es quien vea la oportunidad en este momento para aquí durante al menos seis años tener una inversión segura, una inversión que nunca se ha hecho en este país en tecnología. O sea, es un muy buen momento para quien se dedica a esto. La directora de ciberseguridad del MITIC destacó además el interés de las empresas en conocer los factores, bases para el desarrollo de la agenda digital. En ese sentido, adelantó que el tercer encuentro está previsto con representantes de la academia, cuya convocatoria estará disponible en las redes sociales y plataformas del ministerio.